Esta gente querida como les va todo hoy vamos a estar reaccionando algo que para mí es nuevo para mí también no es tan nuevo para los mexicanos cartel de santa es millonario bm y corona featuring el cartel de tanta tv a ver qué pasa nosotras fuamos gta en méxico fuimos narcos lo pueden ver acá pero no tenías una camioneta no todavía no porque fue mi primer día y es un poco más humilde lo mismo pero bueno fue mejor que a la chica que la acaban de cachar tres locos y se la están llevando acá en llamarada potas las cosas estamos en contra de agarrar estos eran los narcos de mi vídeo con la misma máscara afuera 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 pancha anda afuera mira cómo están los narcos yo asumo que son narcos porque la raptaron y están replicando me gusta eh me gusta bastante discriminador lo tuyo está muy mal está mal preste vuelta cuando apareció el diablo te diste vuelta cuando apareció el momento de pausarlo mira la escena de chica ahí abajo el diablo ahí arriba está bien rockero y las otras le bailan al diablo alrededor porque no es genial ah me encanta el diablo la verdad demasiada onda el beat el ritmo el baile es genial esto es genial y nosotros estando ahí haciendo así yo no sé bailar supongo que tampoco el día completo creo que con el vídeo aunque no estén grabando si me voy a decir ok llegó el sensei fiesta al 100 algo bien pa'l dj every day every night bien bien high ah ahí está every night bien high smoke weed every day pero no se terminó a poner los subtítulos si lo estaba esperando eso bien bien high bueno every night bien bien high pero lo que sí el tipo ya mostró la cara está mal ahí mal ahí porque la policía ahora lo identifica cagaste la chica además grabó un vídeo y lo subió a youtube no le importa nada mal ahí bueno pero respeto eh aquí se hay soy adicto a la seducción me gusta hablar lesbien sucio cuba bien es adicto a la seducción todo será mi socio soy un hombre de negocios mío mío tú que le cuenta todo esto a la chica la chica está como está pasando igual después viene youtube no sé si con la chica pero en youtube seguro que sí se acaba para chicas porque no va a haber respuesta pongo muestra yo colabo babilonia está pesado con helados y chasgado la traducción es medio hay que captar como el agua los apago como el fuego las caliento algo fresco como el viento y en la tierra los entierro raja fierro ah es medio picante el chaval si raja fierro raja fierro mucha blabla es poco el cabrón que los altera pistando a his carros pero igual fijate lo malo que es que ya contrató de dj al diablo podéis pagar el caché del diablo porque anda bien es como un richard ford no existe el bajón quiere decir que no se espuman un paso y después no les da hambre con mis carnales eso es bien mexica me gusta la palabra carnal qué pasa carnal las luces prendan mientras en el viaje con las pupilas con el flow siente la vibración con el mío fíjate que siempre flow la chica está ahí preguntándose como y toda esta información a mí me cambia esperando a alguien guasapeando y de repente de acá está el diablo acá arriba unas pibas que bailan unas locos que están haciendo así por él le gusta de hecho es exactamente el mismo time me parece mismo tempo este tiene pinta de rapear de hecho seguro que la agarras no sea botones no estaba actuando de la roca seguimos dándole al padre de hispano al padre el pari que es pieta epa oíme yo soy fan del diablo reda para el baile del robot esta canción si te das cuenta lo único que le faltaría la chica no se sacan todas las cosas nos vimos por ahí las pibas de la dea y está esperando que empiecen algo si hay algo que te hace de una ganga así tipo bien de pandilla es ponerte el pañuelo así y estar pelado porque es como la combiné te ajusta viste estoy pelado tengo un pañuelo que se termina todo el mono envolviéndote como momia con mis carnales invadiendo tu colonia haciendo ruido por la zona siempre dedicado para la raza mas chingona sacate la lumbre para que no se pierda la costumbre sacate la lumbre para que no se pierda la costumbre sacate la lumbre para que no se pierda la costumbre sacate la lumbre sacate la lumbre para que no se pierda la costumbre sacate la lumbre para que no se pierda la costumbre hay se ríe todo lo dije un par de veces pero soy fan del diablo acá yo quiero creer que esta si no está hablando de la droga sintética sino de un éxtasis en el que uno está porque estamos de joda en el party No la piba, está pidiéndole jesus Y el espacio personal Se van acercando, se van acercando No les enseñaron de espacio personal a esto No Más cerca No me la cuentes No me la cuentes que este viene Alentizando todo El final Ay Baby, aliviánate La vivienda Está lindo el chico Ah no, acabas de fumar salvia como Hannah Montana Cuarate ahorita wey Me fue en un viaje bien loco Mal ahí eso Mal ahí porque se va a minorar Dejale un poco a los demás Y bueno, se fueron al final No les pasó nada No te lo esperabas Al final era malo Y ya está a la venta Yo creo que ya lo habrán comprado unos cuantos Porque tiene un tiempito Según escuché, esta la pasan en México En todas las fiestas Es una joda Imagínate, estás ahí Vuelta joda Y dice yo No se olviden chicos Si alguno de ustedes tiene de su país De su región Tiene algo para mostrarnos Que diga Eh, eh Reaccionen a él No sean giles Nos lo pasan Nos lo comentan Nos dejan un like Nos dejan un subscribe Lo que sea Y nosotros vamos a decir Vamos a reaccionar a esto Estamos súper abiertos Los esperamos en el próximo video Un beso y un abrazo A todos ¡Suscríbete al canal! Gracias.